La construcción de la guardería en la tenencia de Guacamayas puede estar culminada en dos meses. La guardería yo creo que en un mes, dos meses se está entregando porque de verdad ya están prácticamente en la instalación del techo. Aunque siempre los últimos terminados son como que los detallitos que más tardan, pero yo creo que ya prácticamente nos la están entregando. Recordarles son 200 pequeños los que aproximadamente van a tener ahí la atención, 200 hijos de mamás solteras o de papás solteros que no ganen más de tres salarios mínimos al día. Y pues bueno, yo sé que en las comunidades donde se va a dar la atención principalmente en colonias marginadas dará muchísimas cosas buenas de qué hablar en toda esa comunidad, pero sobre todo generará un gran desarrollo en los pequeños. Yo creo que si desde la infancia les decimos a los niños y los preparamos para que vivan mejor, para que estén en un entorno agradable, ellos crecerán con esa necesidad de querer mejorar. Serán varios los niños los que se puedan ver beneficiados. La capacidad que tiene la guardería, recordamos que hay desde maternal, desde niños pequeñitos hasta niños de tres años, ojalá que en un futuro pudiera bajar también el preescolar, pero solamente la capacidad que tiene la guardería, todavía no se recibe ninguna solicitud ni demás, pero claro que en su oportunidad se tendrá que hacer la selección en base a las personas que más lo necesiten. Ya están llegando solicitudes para trabajar en este lugar. Tengo muchísima gente a preguntar a nuestra oficina, a la presidencia municipal, y nosotros lejos de cerrar una puerta o decir estoy en duda qué va a ocurrir, recibimos todas las solicitudes que se necesiten para que en su oportunidad, quien se vaya a encargar de esta elección o selección o estudio, podamos presentar estas solicitudes, llamarlos, y estén ahí las mejores mujeres y los mejores hombres que estarán al cuidado de estos pequeños. Es así como ya se ve un avance considerable en esta guardería que se está construyendo en Guacamayas. Informo para nuestra visión de noticias, Oscar Camacho.